¡Oye! ¡Seguimos en el sexto piso, volumen 60! Y con ustedes, el ciclón y el donkey. Mírame madre, yo sigo siendo aquel de aquel pueblito y sus costumbres no perdió. Mírame madre, yo sigo siendo aquel de aquel pueblito y sus costumbres no perdió. Sigo siendo el mismo, yo nunca pienso en cambiar. Gracias por tu crianza, te la agradezco mamá. Virgencita del Carmen, aquí está tu hijo. ¡Oye! ¡Ramiro González! ¡Saludad a tu padre, Raminito! ¡Y en Bogotá! ¡Matron 20! ¡Oye! ¡Vamos! Y el sincerejo, David Davos, Diego Lamraño, Jordi Reinaldita, Iván Páez, Serete Córdoba, Pepe y su hijo Diego. ¡Oye! ¡Gustavo Díaz! ¡En Ciudadela 2000! ¡Vamos! ¡Dice! Y ahora me dicen el rey, y mi palabra es la ley. Y ahora me dicen el rey, y mi palabra es la ley. Y mi gente linda de Boca Chica, Benino Villero, el Paquita, Alay. Y otros rey, y artistas de corazón, que la suda en Gallao, Darío y Santana, José Ángel y el paña puro San Andrés. ¡Oye! ¡Monoisa, Larry, Williams, el Tino y el Cocho! ¡Opa, Europa! ¡Apa, Uri Jr.! ¡Y mi doctor Romulo, José Ángel Pérez! Y aquel pueblito y sus costumbres no perdió. Y mi gente linda de Toluflea, oye Tova, Tova, Feli Gutiérrez, y Feli Escobar, oye Ray, el Gope y el Pri en Arauca. ¡Viene el peluque! ¡Oye! ¡Con el siglo! ¡Actívate! ¡Mírame aquí en donde estoy! Y sigo siendo quien soy, yo no cambiaré por fama. ¡Y sí! ¡Antelita! ¡Odi! ¡Y guama que él! Y sigo siendo quien soy, yo no cambiaré por fama. ¡Y en la capital! ¡Puta, la nevera! ¡Mi compadre Marloné! ¡Oye, Luchipul! ¡Oye, Camacho! ¡En Curran, Palabéa! ¡Sabama, Carlitos! ¡Beriñán! ¡Beriñán! ¡Y en la capital del Vallenato! ¡Vaya a buscar! ¡Los medios de Razzquilla! ¡José y Jorge! ¡Oye, Blavir! ¡La huelco, el faro! ¡Vamos! ¡Mírame, madre! Yo sigo siendo aquel de aquel pueblito Y sus costumbres no perdió. ¡Pedrito! ¡Dos mil seis, Onaya, Enquilla! ¡Gamer, padre! ¡Yossi! ¡Saludos a toda la gente de la Badeo! ¡Servie Express! ¡Luke! ¡Oye, Gainer! ¡O-M-R! ¡Mi compadre París Acosta! ¡Llegó el momento! ¡Ahora sí! ¡Con Mario! ¡Pura ley! ¡Pura ley! ¡Madre Giovanni Chigú! ¡Vamos a Bogotá! ¡A la capital! ¡Ándame, coja! ¡Ya se acabaron! Este es el volumen 60 ¡Dios mío! ¡Vamos a Bogotá! ¡Dios mío! ¡Vamos a Bogotá! ¡El Rey! ¡Soy yo! ¡Ahhh!